Y vamos a hablar a continuación también de la labor social que es uno de los rubros más importantes para los tuzos del Pachuca y en esta ocasión tanto Franco Jara como Cristian El Chaco Jiménez y toda esta escuadra uniéndose para hacer sonreír a estos pequeñitos que malo necesita. Vamos a ver lo que sucedió con dos aficionados muy particulares de Franco Jara y también de Cristian El Chaco Jiménez. En el fútbol, tanto jugadores como aficionados esperamos los goles y esas emociones que se consiguen con una buena jugada. Pero hay otro tipo de sentimientos que también se consiguen gracias a este, el deporte más hermoso del mundo. Para Gerardo Guerrero, este deporte ha significado un sinnúmero de cosas, un modo de vivir, una forma de aprender y de llevar muchas emociones al límite. Gerardo nació con sordera y paladar hendido, pero para él no hay obstáculos, no para y si de fútbol se trata, nada lo detiene. Ahora sí que él vive, come, sueña fútbol, él ansía los fines de semana para ver los partidos del Pachuca, para él es toda la felicidad. En el partido de Copa ante Atlético Zelaya, Gerardo celebraba sus 12 años y nunca imaginó que este festejo sería completamente diferente. Visitó a sus amigos los tuzos, paseó por el vestidor, había una felicidad muy especial en su rostro, una emoción que era inevitable contener. Con seguridad sabemos que será un día que no olvidará, un regalo de Franco Jara que se volvió invaluable y sobre todas las cosas, un recuerdo que Gerardo tendrá atesorado por siempre. Gracias, un gusto. Espero que haya sido feliz y cualquier cosa que necesiten, ya sea todo para ayudar. Lo importante es que él hoy la haya pasado bien y haya vivido un momento lindo para él. Sí, gracias. No, gracias a vos. Chau amigo, te quiero mucho. Chau, gracias. Bien, bien. Bueno, ustedes los que me conocen ya saben que estas cosas me gustan. Son chicos que estas emociones, como él lo tiene hoy en día, no se ven en todos lados. Tengo dos hijos y la verdad que sé que a lo mejor se vive diferente, pero ayudar yo creo que siempre te llena el alma y Dios siempre da su recompensa para esas cosas. También en un partido de la Copa MX, pero esta vez en San Luis, Pachuca enfrentaría a los potosinos. Y entre los aficionados había uno muy particular, un seguidor de Cristian el Chaco Jiménez. Arturo Mena contactó al rival de Pachuca, pues soñaba con conocer al 10 de los tuzos. Y así se hizo realidad. Además de conversar con el Chaco, recibió su playera y sin duda alguna aseguró que a pesar de un mal resultado, estos encuentros con los seguidores cambian el panorama. Estas son las cosas que a uno lo llena de satisfacción y realmente nos baja la tierra, nos pone piel a piel con este ser maravilloso. Y ahora me voy dolido, nos ganamos sobre la hora, pero esto va más allá de cualquier resultado, cualquier fútbol. Somos personas y con un pequeño detalle, con un pequeño abrazo, una foto podemos hacerle feliz a él, que ha esperado mucho tiempo en conocerme y muy agradecido. Con estos detalles los jugadores demuestran que su labor también se fortalece, perdura y llena de emociones más allá de la cancha.